Cuando se quiere no se ve Defectos en la imperfección No eres tu si eso yo lo sé Pero te has vuelto una adicción Te ves criminal Cuando caminas mamacita Tú me pones mal Y no logro controlar Que me pones mal Con esa cara es fresa tuya Y labios de bombón Tú me fascinas bonita Criminal Cuando caminas mamacita Tú me pones mal Y no logro controlar Que me pones mal Con esa cara es fresa tuya Y labios de bombón Tú me fascinas bonita Quiero que bailes como tú lo haces Pa' después en la cama hacernos las bases Y experimentar contigo un par de poses Pa' hacerte gritar duro mami después de doce Como wey, no te doy champaña pero el ron sobrará con wey Tú me fascinas bonita, bebé Que ya canelo está caliente y quiere probarte Y hacerte un par de cositas Que te pueden gustar y robar toda tu atención Ya me diste luz verde así que aguanta la presión Que te quiero partir y ya sabes que corazón Pulo elegante, modelo de televisión Y se ves criminal, cuando caminas mamacita Tú me pones mal y no logro controlar Que me pones mal, con esa cara de fresa tuya Y labios de bombón, tú me fascinas bonita Criminal, cuando caminas mamacita Tú me pones mal y no logro controlar Que me pones mal, con esa cara de fresa tuya Y labios de bombón, tú me fascinas bonita Baby, estoy adicto a ti como el fresnelis Cada vez que yo te veo, te quiero desvestir Es que tú tienes el flow, cabrón Que me gusta a mí, te voy a consumir, yeah Tú no tienes nalga, bebé Tú tienes dos lomas Paco no hace maroma Me envicia tu aroma Cuando estoy contigo Se calienta la zona Miguel Antonio de Atrevido Se asoma Le gustan los pillos La llevo al castillo Siente que lo humillo cuando la arrodillo Siento que me ama cuando me lo mama La llevo al estudio Y luego a la cama Ella tira pa'lante y lo coge con calma Le digo te quiero y le llega alarma Ponte de espalda y modela esa falda Vamos a mi casa y que suene la palma Yeah Yeah, yeah Es el king Arrieta las dos calles Congora Breaking big boy De la mala fama Dímelo Arrieta Tú dices lo que iba a decir Vamos pa' encimota Get a Dream Fresh, fresh, fresh music El lirico Get a Dream, homie Yeah Yeah Gracias por ver el video